Música Viene pa' aca Marico, viene pa' aca Marico, viene durísimo ¿Es antivehículo? Sí, sí, ya lo tengo Vamos a bajar aquí para ponernos a cubierto Marico, esos chuchos son sádicos, ¿yo? Asco, mira, me pasó Vaya esa mierda, weón Marico, hay enemigos allá también Vaya esa mierda, le pegué, weón ¿En dónde, selfo? Ya, ya, dame a ver si son Espérate, espérate, pa' curate ¿Este quién es? Yo Iván, Iván Marico, le metí a ciegas, ¿oíste? Disparé a través de la rama del árbol, weón Pero le pegaste Sí, lo hice a porquería, ya está listo Mira, vi enemigos subiendo, pasaron para el otro lado de la montaña Ah, pero mierda, ¿ya pa' qué? Mierda, weón No, no, sí ¿Qué teo, qué teo? Asco, el mío, eso está asco No, vámonos de aquí, viejo, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí Yo lo hizo Con la termalobito, marico Está de susto, electro Está de susto, marico ¿Qué danas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Qué te la pieta, güey, va primero Pero es loco, ramón Hay como 20 enemigos Ya va, que no huevo, nada asi es arrecho joda arrechisimo weon ya va yo me voy a contraposicion porque aqui tengo blanco facil voy a bajar yo tengo telescópica ya la estoy matando oh chavo a huevona chavo sangriento ah pero que hay en todas partes weon entonces aca hay murio no dejen de disparar no dejen de disparar aparte mas alto hay como una casa no distinto cubranme ahi uno que cubra ahi y el otro que siga disparando para allá yo estoy disparando para allá 50 grados ya 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 uno solo porque ese se ve que es mas pequeño el otro de el es para el objetivo grande que esta en frente esta moviendo por el skyline ay me pegaron esta estando las balas fallando ese tipo van bajando van bajando chau cubreme ser porque me estan disparando de ahi no 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 Están plomeando, Electro. Viste que esta mierda es loca, había un enemigo y estaba en verde, y a veces está en rojo y no hay ni uno. Esto es como para que uno caiga en la trampa y tenga más emoción. El vehículo. Mierda, lo tengo al lado, loco. ¿Qué vehículo? ¿En dónde? Ya lo veí. Voy a ver si lo puedo ver. No le dedicó a granada de... No, esta vaina no tiene alcance. Ahora sí le pegué, marico. Siento que se bajaron. Sí, es lo más probable. Enemí. Ya lo vi. Los otros murieron. ¿Estaste allá? Queda uno solo. Los otros murieron. Otro vehículo. ¡Front! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo lo veo. Un malo. Ah, bueno. Va para allá, Eddie. ¿Lo viste? No. Espérate que se pare. Se mueven rápido. Va como por los 240. Por la carretera. Por la carretera. Fuck, me parió antitanque, weón. Tengo que poner que joda de aumento, que joda de graduación. ¿Cómo es? Espero pegarle. Coño, los enemigos no tienen minoculados. Toma, le pegué, papá. Joda. ¿Qué aprendiz? Mierda, weón. Uy. Me plomean, me plomean. No, yo disparo, eh. Ah, ok. Los huelitos sonan los disparadores. Sí, sí, está bien. ¿Te bajó uno? Pensé que estaba uno ahí. ¿Dónde están yendo ustedes, weón? ¿Qué tal? ¿Para dónde coño estás yendo tú? Es que es la vaina, weón. ¿Tú te vas a devolver para allá abajo? No, ya no. No, si ya estoy aquí. No, ya no voy a ir para allá. Esa torta en naranja, no sé si es que coño. Arico, ¿sabes el puntico que sale arriba del sniper? Parece un mosquito, una vaina de esas. Sí, weón. Mira, viene otro vehículo, madre. Otro vehículo, chamo. Mira, marico. Hay un coñazo enemigo ahí ya. Mira, el vehículo los va a pisar, weón. Quítate, quítate, quítate. Le voy a poner una carga. Coño, Electro. Qué pro, Electro. Lo grabaste. Se está acercando un helicóptero, weón. Se está acercando un helicóptero por el sur. Pendiente, pendiente. A los, a los 100, 180. Del lado izquierdo. Aproximadamente 320, 300, por ahí. Dale, vas a pegar, chamo. Ese chico que está muy lejos. Oyeron? Ah. Ok, voy. De abajo de la montaña. Epa. De frente. Malvase a Concel, por weón. No me vas a escuchar. Dale, dale, que está herido. Helicóptero. ¿ez? Chico que brinque�. Chico que por C2S tiene un helicóptero. No, por C2S tiene un helicóptero, pregúmpera. Electro, Orce bucks, Electro. No, con Pengu ways, güey, nothing. Voy a disparar el Chopperó. ¿Le hajak? Joder, Electro, no salve el culo feo y te mate como a 20 enemigos ahí con una granada, huevo. Tepana, ve la pila de enemigos, huevo. Tepana, ve la pila de helicóptero, hay. Marico, haz el helicóptero y para, huevo. Atrás, marico, ¿qué es esto, huevo? Qué asco. Atrás, 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 mira lo que te veo. Eh, dirección, eh, dirección sur, ciento punta. Ciento, ciento sustenta. Ya me gasté los medques que le quité Electro, huevón. Casi muerto. Sal, por dejar de pegarle al helicóptero, huevón. Mata a los tipos. Estamos rodeados. Ahí, cuántas direcciones, huevón. Tiene que ser. Vamos a lanzar un lado al otro Echa el pajazo horrible, huevón No, vas a lanzar la granada, mierda Marico, enemigo, enemigo por aquí donde estoy yo Marico, estamos rodeados, Tengo media hora diciéndote, huevón Hay que le seguir tumbando esos helicópteros, huevón Hay que seguir tumbando esos helicópteros, el coño que ese es lo que está soltando Esos son los helicópteros, huevón, pero la están caeando también Están soltando enemigos No, le mataron, huevón Ah, hijo, que ingresión de la piscina La piscina pide fila ¿Qué dijo, huevón? Ay, mori Tum, 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 Tum Cargatempino a eso Los helicópteros nos están sobrevolando ¡Mira, mira, mira! ¡Étale! 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 ¡Es un revolver! ¡Étale! ¡Étale! ¡Huevona, marico! ¡Qué es esta vaina! ¡Huevona, marico! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! Ahora sí, ya, se acomodo ¡No me puedo mover esta vaina! ¡Eleven o'clock! ¡No me puedo mover esta vaina! ¡La inteligencia artificial en el trombo! ¡No se puede echar plomo tranquilamente, huevón! ¡El helicóptero lo dispara, huevón! Por eso le estoy metiendo para ese tumbo de esa mierda, por... ¡Resiste que jode! ¡Yo no le he pecado, marico! ¡La inteligen, no jode! ¡La inteligencia artificial en el trombo! ¡La inteligencia artificial en el trombo! ¡El helicóptero la inteligencia artificial en el trombo! ¡Porque ya la vas a buscar a la otra, tío! ¡Ay, que sólo hemos creado de afuera porque el daño! ¡Bum! ¡Jajajajajaja! ¡Papelaste, man! ¡Qué dios horrible, huevón! ¡Ah, esto no es para... para... aéreo, marico! Esto es para... para vehículo Ya, voy a hacer algo más fácil, no me hayan arreglado No me hayan arreglado La vainita roja, wow No vale, yo no tengo Pegó, pegó, pero ya se quitó ¿En dónde? Es un teletransporte coño de tu madre Lo maté ¿Dónde está el vehículo? Aquí al frente, Norte, Norte 20, Norte 0 La monta en el carro Ya, voy a empezar el carro ya Enemy Ahí va, al lado del carro Acá, chico, esto se va a arreglar nada Lo destruí, dime que lo destruí Pendiente, pendiente que hay un tipo fuera Cúbreme, cúbreme, me estoy curando Por el otro lado Por el otro lado El de ese Selford, huevón Con el M105 y lo tumba Selford Con las explosivas Ahora sí, vine bien armado Así me lo van a chupar ¿Cuál trajiste? La explosiva Bueno, eso es más obvio Traje de unos A30 cargadores de un solo coñazo Verde, Erick El otro Sir Dale para la izquierda Yo voy, perdón Dale Listo Está bien verde Está limpio esta gente Ya, pero vamos a matar a los que están ahí al lado de él No mature a Selford mientras tumba los helicópteros Si es que puede algún día Ah, ya uno está listo, suelta el otro Carro, Erick ¿Dónde? Un camión, un camión Se van a hacer por la carretera 220, cerca No tengo munición Fuck Tengo munición del RPG, weón ¿Esto que está allá es una caja? Ah, voy para la caja Allá hay una caja Es que es todo el machete de mierda Ah, yo tengo una carga explosiva, marico Con esa pena lo vuelas, a lo pro Es Juan Álvaro Se nota que ya es tarde, marico Marico, este helicóptero me tiene un verde, weón Mira, vienen por donde el sector está anaranjado, viejo Para el que limpiamos ahorita Ahí es donde está el camión Joda, ahorita que estoy echando humo ya Mierda, viejo Ay, no, viejo No, 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 no Uy, 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 marico Eso está feo ahí, oíste Ese camión dejó un gentío, weón ¿El camión? Sí, marico Es gentío, pero un gentío No joda, ve el mapa, weón Ya lo vi Ay, chamo Ay, corre, viejo Bien No, me quedan los cargadores con poquita en bala, weón Lancé una granada también, para ver si lo mato, weón Vete bien, me quedé corto Me quedé sin bala de la principal, también para lo que se evite Te come, y como te crees este, weón Va a tener que agarrar una armadita y descargarlo A ver que esto está feo Joda, muere, muere chico Cayó el primero, vamos a ver Sí, sí, está bien Pero igualito quedaron todos los enemigos alrededor de la verga eso Ajá, los estoy rodeando supuestamente Este revólver no hace media mierda, weón Suena rechísimo, pero no hace un coño madre, marico Peer nación, quien conozca un tiro de revólver en el pecho Dos bulk de arema 13 Están peor que los zombies, weón Al lado del camión Al lado de la baranda Me están metiendo a mi Me están metiendo a mi Me están metiendo a mi Me quedé cifar de todo tipo Sin reballo Sin cifar No me quedé no sé nada No me quedé sin reballo No joder Ya, cambio el arma por una de los coches Resulto ser una Mikado Sin l narra Reg 상황 Si no me quedé sin reballo Resulto ser una Mikado Sin Dr. smiles Acá, cabrón. Acá las balas, cabrón. Para nada, expresión. Vale, cambia esta alarma, weón. En el camión hay armas, marico. No destruyas el camión. Podemos agarrar las armas del camión, weón. No, desapareció. Desapareció. Está muy parado. Está muy parado. Para esta mierda. Vamos a quitarle los misiles a este weón. Porra, que no quita la tanque, no joda. No, no, ya está, ya está. Escuchando humo, marico. Ya se va a caer ya. Ojalá estoy metiendo con la más chingún, marico. Ojalá, que tengo balas. Ya está, que tengo balas. Como tu madre, cae tú. Cae tú, cae tú. Se cayó. Ya que se cae de mierda, ve. Ya casi se cae. Con lumito. Electro, atrás de ti, Electro. Fuerto. Casi se cae, no, ya se cayó, marico Selford Killer Viste, Selford, no cuidaste tu espalda, weón ¿Qué? Ah, weón, ve Pasea con Selford Esta mierda se mezcla Sí, marico, es una ladilla, weón El lanzacohetes, que no, weón, mira, para una sola vez Para la izquierda Marico, que boletas son esos tipos, weón Te vienen a buscar, weón Jugar un rato, aunque sea Sí, marico, será Tenemos que reiniciar, así va a entrar todo el arma, marico No, que se joda, weón Ya estamos muy bien sin él Y de Marina, ¿verdad? Mira, marico, pero es paja de sacarle el culo a Todar, weón Vamos a tener que reiniciar Nunca, nunca he sacado ¿Para qué foto? Usando termal cualquiera Ah, bueno, tú tienes el video, de todas formas Graba el score, déjale el score, no, me acuerdo Yo tengo el video Dale, pues, voy a retroceder Dale, dale Dale, dale